Las tumbas en el Antiguo Egipto La antigua civilización egipcia ha pasado a la posteridad por su enorme creatividad y originalidad, realizando innumerables aportaciones a la historia de la humanidad. De todas ellas, ocupa un lugar destacado la arquitectura colosal de tipo religioso, sobre todo de templos y tumbas, y que surgen como resultado de la necesidad de los faraones de demostrar su poder inmortal. De este modo, en torno a distintas ciudades del Nilo, los egipcios edificaron colosales templos con el fin de honrar a sus dioses, ya que eran éstos los que permitían las crecidas del río y con ello la abundancia y el sustento de la población. Por otra parte, como los egipcios creían en la vida después de la muerte, momificaron a sus difuntos. Estos eran guardados en sarcófagos, con el ajuar, y eran enterrados en una tumba. Estos enterramientos solían disponer de corredores y pasadizos para evitar el pillaje del ajuar del difunto. Lógicamente, los faraones construyeron las tumbas y enterramientos de mayor majestuosidad como símbolo de su grandeza y del carácter divino. Las mastabas, las pirámides y los hipogeos fueron las principales construcciones funerarias que usaron los egipcios para enterrar a sus difuntos. Hacia el tercer milenio a.C. aparece la mastaba. Esta construcción funeraria, de escasa altura, usada principalmente por los primeros faraones y ricos cortesanos, tenía forma de pirámide, pero cortada en su parte superior. La mastaba, generalmente, de piedra o ladrillo, constaba de un piso inferior excavado en el suelo, donde se encontraba la cámara funeraria con el sarcófago del difunto. En el piso superior, a nivel del suelo, se encontraba la capilla para las ofrendas. Un pozo vertical, excavado en la roca, conectaba con la cámara funeraria. A partir de la cuarta dinastía, hacia el 2600 a.C., surgen por evolución de las mastabas las pirámides. Las primeras fueron escalonadas, resultado de la superposición de mastabas. El ejemplo más ilustrativo de este tipo fue la pirámide escalonada de Socer, ubicada en Saqqara. Con el tiempo, las pirámides se fueron haciendo más regulares, alcanzando el paradigma en Guiza con las construcciones de Keops, Kefren y Miquerinos. La pirámide de Keops, la más colosal de las tres, alcanzaba los 146 metros de altura y para su construcción se utilizaron ingentes cantidades de enormes bloques de piedra. Con estas construcciones, la cámara funeraria pasó de estar ubicada en el subsuelo a colocarse en su interior. Para evitar el saqueo y el pillaje del ajuar del faraón y su familia, se construyeron en el interior de las pirámides numerosos pasillos, galerías y trampas que constituyeron un auténtico entramado laberíntico. Fue quizá el deseo de proteger la riqueza del faraón la causa que provocó, a partir del 1600 a.C., durante el Imperio Nuevo, la aparición de los hipogeos. Se trataba de enterramientos excavados en las rocas de las montañas y, al igual que las pirámides, contaba con galerías y pasillos, salas con columnas y todo ello decorado con relieves y pinturas. Destaca sobre todo el hipogeo de Deire el Baari, con edificios porticados a distinto nivel y que conectan con la ladera de la montaña. En el Valle de los Reyes, el Luxor, sobresale la tumba de Tutankamón y en el Valle de las Reinas, la tumba de Nefertari. Mastabas, pirámides e hipogeos contribuyen a magnificar y engrandecer a la antigua civilización egipcia. Estas obras, caracterizadas por su carácter colosal, siguen hoy en día sorprendiéndonos por las enormes dificultades en su ejecución, la escasez de los recursos disponibles y por la complejidad tecnológica que se requirió para tan inigualables resultados. Mastabas, pirámides e hipogeos contribuyen a la antigua civilización egipcia. Mastabas, pirámides e hipogeos contribuyen a la antigua civilización egipcia. Mastabas, pirámides e hipogeos contribuyen a la antigua civilización egipcia. Mastabas, pirámides e hipogeos contribuyen a la antigua civilización egipcia.